¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Antes, hace nada, unos instantes, publicamos el vídeo de previa entre el partido que va a enfrentar a Chile y a Uruguay. Dos auténticos equipazos que van a cerrar su andadura por la fase de grupos con un partido no apto para cardíacos, podríamos decir. Más allá de eso, yo creo que merece la pena que hablemos de Alexis Sánchez. Primero, porque a pesar de que llegaba a la Copa América con ciertas dificultades físicas, con problemas en el tobillo, que de alguna manera han lastrado su rendimiento en el Manchester United, en los dos partidos que hemos visto de Alexis Sánchez, primero ante Japón y posteriormente ante Ecuador, nos ha deslumbrado. Alexis Sánchez nos tenía engañados a un nivel físico fantástico, con un toque, una capacidad de dinámica de juego asombrosa, anotando goles, asociándose con los compañeros, creando dinámica de juego, creándola, que es muy difícil y lo ha hecho. Y más difícil cuando no estás al 100%. Y Alexis Sánchez lo ha hecho, eso quiere decir que si no estás al 100%, está en un porcentaje francamente elevado de bienestar físico. Más allá de esto, el otro día se torció el tobillo en la primera parte ante Ecuador. Esguince, esguince. Ahora llega al partido ante Uruguay y está ahí, titubeante. No sabemos si jugará o no jugará. Y yo os quiero preguntar, ¿creéis que debería jugar Alexis Sánchez? Porque sabemos que Chile ya está clasificada así o si para cuartos, puede ser primera, puede ser segundo. En principio, con un empate o una victoria sería primera. Pero, ¿creéis que merece la pena el riesgo de poner en el titular o que Alexis Sánchez participe de este partido sabiendo que tiene el tobillo tocado? ¿Merece la pena asumir este riesgo? Teniendo en cuenta que lo que importa es cómo acaba el torneo y no un partido para el cual tú ya has hecho tus deberes. Es decir, tienes seis puntos, lo tienes más o menos todo hecho. Ahora lo que es importante es el partido de cuartos y si ganas el de semis y si ganas la final. Y para estos tres partidos tienes que tener a tus mejores jugadores al 300%. Entonces, yo sinceramente tengo dudas. En el caso de Arturo Vidal, que se comenta que tiene un golpe, unas molestias musculares, que no sería tan grave. Bueno, pues ahí quizás, si el jugador está cómodo, está seguro y está confiado, pues que juegue, ¿no? Pero un tobillo es caprichoso, un tobillo es peligroso. Un tobillo en un momento dado, un salto, un golpe, una acción que sea inesperada puede acarrear consecuencias negativas. Y siendo quien es Alexis Sánchez, que es un creador del juego ofensivo para la selección de Chile, para la Roja, yo no sé si merece la pena que Reinaldo Rueda asuma esa responsabilidad, ese riesgo y le ponga en el once titular. Por eso yo digo, voy a preguntaros qué os parece. Porque si realmente tiene un esguince, mi opinión, si realmente tiene un esguince, ¿por qué debe jugar este partido ante Uruguay? Que tampoco sería crítico para Chile. No lo veo tan, tan, tan crítico. Entiendo que Chile puede competir igual ante Uruguay si no está Alexis Sánchez, aunque obviamente se queda sin una de sus grandes estrellas. Eso juega en favor, jugaría en favor de Uruguay, pero bueno, Alexis Sánchez también será importante en cuartos de final. Así que os pregunto a vosotros y a vosotras, ¿qué creéis que debe hacer Reinaldo Rueda? ¿Debe poner a Alexis Sánchez en el titular o no? ¿O debe dejarlo en el banquillo o en la grata esperando los cuartos de final? Opiniones aquí debajo, gracias, hasta luego, chao.